Resumen Judicial Amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras contra la resolución del 25 de enero del 2019 en la cual se presentó la reposición de esa decisión e igualmente fue rechazada y establece la sala constitucional que los motivos invocados por el impetrante son constitutivos en efecto de un quebrantamiento del derecho y la garantía del debido proceso por falta de motivación y argumentación de esa resolución que fue implementada. No comparte los miembros unánimemente de la sala constitucional la decisión tomada por el juez natural designado en su momento, por lo tanto están otorgando el amparo y manda que sean enviados todos los antecedentes al tribunal de su procedencia. Esta determinación judicial manda que sean enviados los antecedentes al tribunal respectivo, por lo que dicha prueba deberá ser escuchada y vista por el juez natural, lo que supone podría concurrir en nuevas valoraciones para un eventual fallo. La recibimos con el respeto de todas las resoluciones que deben de emitir los tribunales, obviamente no compartimos porque el tribunal que conoció este caso Arca Abierta, pues el juez natural decidió con fundamento al principio de la legalidad rechazar ese medio probatorio y en el cual pues él le hizo una exposición muy sustancial porque rechazaba este medio probatorio ya que no reunía los requisitos de legalidad y por lo tanto no los admitía. Pero ya existiendo una sentencia de la sala constitucional, pues los defensores no tienen más que respetar este fallo y será a través del recurso de apelación que está conociendo el tribunal de apelación designado que va a tomar la decisión final en relación a esta sentencia que ha salido el día de hoy. En este proceso penal se señala a varios funcionarios, diputados y exdiputados a quienes se les acusa por el delito de malversación de cautales públicos. Por otra parte, la sala 1 del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos declaró culpable a la ciudadana Ilsa Cruz Pacheco por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Se llevó a cabo la lectura del fallo en la causa instruida contra Ilsa Cruz Pacheco. Ella se le encontró culpable por unanimidad de votos del delito de lavado de activos y es que el tribunal de sentencia ha indicado que ella no pudo justificar más de 22 millones de lempiras depositados en 11 diferentes cuentas entre el año 2014 y 2018. Asimismo, no pudo acreditar 200 mil lempiras de un vehículo y tampoco 79 mil dólares que le fueron confiscados. En este caso fue declarada culpable, como le indicaba, por unanimidad de votos. Este día, los tribunales en materia de corrupción darán a conocer el fallo contra los ex directivos del imprema, quienes son acusados por irregularidades en un contrato de licitación del proyecto de pavimentación en la colonia capitalina La Cañada. Este viernes han convocado los honorables jueces del tribunal de sentencia en materia de corrupción a las partes procesales para que a partir de las 10 en punto inicie la lectura del fallo en el proceso instruido contra los ex directivos del imprema. Los imputados en este proceso son Pedro Pinto, custado de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y de fraude, mientras que para René Gutiérrez, Ángel Perdomo, Mauricio Batres, Óscar Rubí Flores, Lorenzo Sauceda por abuso de autoridad. Y por fraude, para José Ventura, Milton Bardales, Saturnino Sánchez, Óscar Recarte, Darío Roberto Cardona Valle, el delito de abuso de autoridad. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denise Andino. Resumen Judicial